La evolución sostiene que todas las criaturas de la Tierra evolucionaron de una célula originaria o un ancestro común. Es cierto que todos los organismos vivos comparten un ADN muy semejante, pero eso no significa que provengan del mismo antepasado. Quizás esta similitud exista porque compartimos la misma materia de la que estamos formados. Tanto el ser humano como los animales venimos del polvo del suelo. El libro de Génesis dice que los animales fueron creados según sus géneros. La Biblia clasifica a los animales de esta manera. Distingue animales marinos y todos los seres vivos que se mueven y enjambran en las aguas. Incluye a muchas especies o variedades, desde mamíferos marinos, crustáceos, peces hasta moluscos. Después animales con alas que vuelan, es decir, todo lo que tenga alas, que son diferentes tipos de aves y también los insectos que vuelen. Animales que se arrastran, posiblemente incluyen reptiles y resto de insectos. Y por último animales domésticos y animales salvajes de la Tierra. Cada clasificación según sus géneros. Así que género en la Biblia tiene un significado mucho más amplio que especie. Esto abre la puerta a la posibilidad de que dentro de un género, con el tiempo, se puedan producir cambios en la variedad y los tipos de especies que viven en una misma comunidad. Pero la palabra género también muestra que estas variaciones tienen un límite. La Biblia no explica hasta qué punto puede cambiar un género o tipo de ser vivo, ni cuántas variaciones puede sufrir. La Biblia no dice que los animales y plantas que Dios creó no puedan sufrir cambios al reproducirse o adaptarse a nuevos entornos. Algunos ven esos cambios como una forma de evolución, pero la verdad es que esas variaciones no producen ninguna forma de vida nueva. En numerosos casos, lo que para los científicos constituye evolución de una nueva especie es tan solo una variación dentro del género bíblico. Pruebas de apareamiento que se han realizado demuestran que el mero parecido entre dos géneros no es un criterio válido para catalogarlos como de la misma especie. Por ejemplo, el caballo y el burro son del grupo de animales domésticos, ambos equidos. El resultado de este cruce es la mula, que salvo en raras excepciones es estéril y por lo tanto incapaz de reproducirse por el medio natural. Las diversas formas de vida han sido programadas para reproducirse con exactitud, más bien que para transformarse por evolución en otra forma de vida. Las plantas alcanzan cierto tamaño y entonces dejan de crecer. Las moscas del vinagre rehusan convertirse en algo que no sea mosca del vinagre. Mutaciones inducidas por científicos durante muchas décadas en moscas del vinagre no pudieron hacer que aquellos insectos se transformaran por evolución en otra forma de vida. Para probar la evolución se tiene que examinar el registro de los fósiles para ver si en realidad ocurrió un cambio gradual de una forma de vida animal a otra. Esto no sucedió y algunos científicos lo admiten honradamente. Uno de ellos dice que cuando uno busca eslabones entre los principales grupos de animales no los haya porque sencillamente no están allí. Los estudios más recientes apoyan la idea de que las categorías básicas de plantas y animales han experimentado pocos cambios a lo largo del tiempo. Las formas de vida eran tan distintas unas de otras como lo son ahora. Esto concuerda con lo que dice la Biblia. Las familias animales se reproducen según su género. La verdad es que la aparición súbita de diferentes clases de animales y plenamente desarrollados en el registro fósil apoya mucho más la creación que la evolución. Hasta la fecha se han desenterrado y catalogado 200 millones de fósiles grandes y miles de millones de fósiles pequeños. ¿Hay acaso fósiles de jirafas que tengan cuellos dos terceras partes o tres cuartas partes de la largura actualmente normal? No, no los hay. No hay ningún vestigio de un antecesor común, ni mucho menos de un eslabón con algún reptil, el supuesto progenitor. La creencia evolucionista de que las escamas y las extremidades delanteras de los reptiles se transformaron en alas y plumas no solo es infundada sino irreal. La perfección de las plumas es solo uno de los problemas a los que se enfrentan los evolucionistas, pues casi todas las partes del ave están concebidas para volar. Así tenemos los huesos, ligeros y huecos, un aparato respiratorio de gran eficacia y músculos especializados que baten y regulan las alas. Incluso hay músculos dedicados a controlar la posición de las plumas. También está la red de nervios que conecta los músculos con el diminuto pero asombroso cerebro del ave, programado para gobernar todos estos sistemas de manera simultánea, automática y precisa. En efecto, para volar se necesita esta asociación tan compleja de elementos, no basta con tener plumas. Hay que considerar también que aunque tanto las aves como los reptiles son ovíparos, los pájaros son de sangre caliente y se hallan entre las criaturas más activas de la Tierra. Además, su ritmo cardíaco es excepcionalmente elevado. Los reptiles, de sangre fría y por lo general un tanto lentos. Los pájaros incuban sus huevos, los reptiles no. Los pájaros tienen plumas, los reptiles escamas. Las plumas son demasiado perfectas. No hay indicio de que las plumas alguna vez hayan requerido mejoras. De hecho, la pluma petrificada más antigua que se conoce parece tan moderna que es imposible diferenciarla de las actuales. A muchos evolucionistas les parece imposible que algo tan complejo y funcionalmente perfecto pudiera surgir de forma progresiva. Aunque algunas aves poseen escamas, sobre todo en las patas, no existen especímenes intermedios en los que las escamas se estén convirtiendo en plumas o las patas delanteras en alas. Solo se han hallado plumas completas. Los pájaros tienen huesos huecos. Los reptiles los tienen sólidos. Los pájaros tienen sistemas de refrigeración por aire. Las aves son animales homeotérmicos capaces de regular la temperatura corporal independientemente de la temperatura del medio ambiente, gracias a un centro termorregulador situado en el sistema nervioso central. Los reptiles no, son animales ectotérmicos, dependen de la temperatura ambiente para regular su temperatura. Eso significa que necesitan una fuente externa para regular su temperatura corporal. En estado natural, ellos se calientan exponiéndose al sol y se enfrían quedándose en la sombra o dándose un baño, según el ambiente donde vivan. El corazón de los pájaros tiene cuatro cavidades, el de los reptiles tres. Los pájaros tienen una siringe que les permite cantar, los reptiles no. Tampoco hay fósiles de insectos que sean el eslabón intermedio entre el estado sin alas y el alado. Las alas de los insectos no evolucionaron de extremidad alguna o de alguna otra cosa. Las alas de los insectos no evolucionaron de extremidad alguna o de alguna otra cosa.